Que por décadas no fue negada, tener un país seguro. El Salvador y Colombia unen esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El objetivo del acuerdo es sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado, los delitos de tráfico de drogas, migrantes y trata de personas. Quedate atento, a continuación te mostramos los materiales, pero antes te invito a darle like, suscríbete, activando la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Esto es Alfa Producciones para el Mundo, dándote toda la información del presidente Nayib Bukele. Ahora sí, comencemos. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado y su homólogo, Francisco Barbosa, firmaron un acuerdo para unir esfuerzos de cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El objetivo del acuerdo es sumar esfuerzos para combatir el crimen organizado, los delitos de tráfico de drogas, migrantes y trata de personas, que durante años han afectado a la ciudadanía de ambos países, así como los delitos financieros, lavado de activos y cibercriminalidad. Ambas fiscalías robustecerán la cooperación jurídica internacional y la asistencia para obtener material probatorio y evidencia, a fin de promover investigaciones en las jurisdicciones correspondientes y llevar justicia a las víctimas de estas estructuras. La última visita del fiscal general colombiano a El Salvador fue en junio de este año y durante las reuniones que sostuvo con el fiscal Rodolfo Delgado, se abordaron diversos temas como la lucha contra crímenes transnacionales en la región, cibercriminalidad, delitos ambientales, entre otros. Además, en otras noticias, agosto se encamina a ser el mes más seguro en la historia de El Salvador. Entre el 1 al 24 de este mes se acumulan 18 días sin asesinatos. Los otros días que ha habido homicidios, las autoridades de seguridad han capturado de inmediato a los culpables. El presidente de la República, Nayib Bukele, es de los primeros en destacar cada día que no hay registro de asesinatos en el país. En lo que va de esta administración presidencial se acumulan 183 días. El récord del mes más seguro en la historia del país fue en julio pasado con el registro de 21 días con cero homicidios. Cero homicidios y seguimos en esta guerra contra las pandillas, destacó el jefe de Estado al comentar las estadísticas de la Policía Nacional Civil que indican que el miércoles 24 de agosto no fueron registrados homicidios en el país. Entre el 1 al 24 de este mes se acumulan 18 días sin asesinatos. Los otros días que ha habido homicidios, las autoridades de seguridad han capturado de inmediato a los culpables. Desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo del año 2022, las cifras de días sin homicidios registran 85, gracias a la efectividad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que ejecutan la guerra contra las pandillas. Los resultados efectivos en el combate de las pandillas terroristas se reflejan en los 50.851 terroristas arrestados y puestos a disposición de la Fiscalía y de los tribunales de justicia que han enviado a detención provisional a más de 45.000 pandilleros, el resto está en proceso judicial. El miércoles 24 de agosto fue otro día con cero homicidios en El Salvador. Seguimos combatiendo a las maras y pandillas para hacer prevalecer la vida y tranquilidad de la población, destacó el director de centros penales Osiris Luna. El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, dejando atrás aquellas décadas en las que encabezó la deshonrosa lista de naciones más violentas del mundo. Iniciamos con esta emisión de noticias enlazándonos hacia las instalaciones de la Capitanía del Puerto La Concordia en el Departamento de La Paz, donde las autoridades del Cabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República presentarán resultados sobre las incautaciones de droga realizadas recientemente en Altamar. La periodista Lorena Martínez se encuentra en el lugar y nos amplía. Lorena, ya te vemos en pantalla. Vamos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Amalí. Así es, se trata de la mayor cantidad de droga decomisada en lo que va de este año 2022. Son 91 millones de dólares de cocaína, ya que la Fuerza Naval incautó 3.640 kilos de cocaína entre el 18 de agosto y el 20 de agosto. En dos operaciones, en menos de 48 horas, se desarrolló este golpe al narcotráfico internacional. El Salvador se ha preparado fuertemente para poder atacar estas estructuras, no solamente en el territorio, sino que también a nivel internacional. En aguas internacionales, El Salvador no es la primera incautación de esta naturaleza que realiza, pero sí sería la mayor en lo que va del 2022. Estamos a la espera del ingreso de las autoridades para que brinden mayor información acerca de este arduo trabajo que están realizando en la lucha contra el narcotráfico. La primera incautación fue el 18 de agosto, 450 millas náuticas al suroeste del puerto de Acajutla. La segunda incautación fue el 20 de agosto a 400 millas náuticas al suroeste de Acajutla. Las autoridades reportan la captura de nueve personas de diferentes nacionalidades, entre ellos ecuatorianos, guatemaltecos y también colombianos. Esta es la información que tengo hasta este momento. Como ustedes pueden observar, estamos ya a minutos de iniciar esta conferencia de prensa en donde las autoridades van a brindar todo el trabajo y el procedimiento que han realizado para esta importante incautación que pone en la mira internacional nuevamente a El Salvador en estas estrategias de combate al crimen organizado. Con esta información yo regreso a la señal hasta nuestros estudios. Por supuesto, en minutos vamos a enlazarnos con esta conferencia de prensa. Ya están presentes acá el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, también el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil. También ya se encuentran por acá autoridades de la Fiscalía General de la República. Esta es la información que tengo hasta este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. A ti también, Lorena. Nos quedamos muy pendientes. Apenas vamos iniciando nuestra emisión del mediodía y por supuesto que en unos minutos nos enlazamos nuevamente contigo para poder conocer en detalle esta importante incautación de droga. Y es que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se mantiene una tendencia al alza en las incautaciones de droga en Altamar. En 2019 se incautaron 1.2 toneladas de cocaína con un valor en el mercado de 3.9 millones de dólares. En 2020, 2.6 toneladas, valoradas en 6.4 millones de dólares. En 2021, 11.7 toneladas con un valor de 273 millones de dólares. Y en lo que va de 2022, las autoridades de la Fuerza Naval han logrado incautar más de 8.6 toneladas con un valor de 205.5 millones de dólares. Con esas incautaciones, también se han detenido a un total de 123 personas. Algunas ya fueron sentenciadas a prisión y otras continúan con los procesos judiciales por tráfico ilícito de drogas. El éxito del Plan Control Territorial y las estrategias de combate al narcotráfico son palpables y cuantificables, según el análisis de la abogada Tania Pastor, quien señala que los avances importantes que ha tenido la administración del presidente Nayib Bukele al evitar que el país sea una ruta para los traficantes de drogas. Se están viendo los resultados. Yo creo que es palpable la cantidad de droga incautada, la cantidad de droga decomisada, las capturas que se están realizando. De acuerdo con la abogada Tania Pastor, la administración del presidente Nayib Bukele ha marcado un antes y un después en el combate al narcotráfico. En los últimos días, la Fuerza Naval ha dado duros golpes a las estructuras de tráfico de drogas, logrando incautaciones millonarias. Creo que ha superado las cantidades totales recolectadas o incautadas en el pasado por otros gobiernos en su gestión completas y me parece un avance muy importante en el combate contra este tipo de flagelo del narcotráfico. Estas acciones son posibles gracias a una estrategia integral de seguridad en la que se incluye el Plan Control Territorial. A pesar de sus resultados, los partidos de oposición se han negado a respaldar financieramente las estrategias del gobierno. Creo que en el pasado la asamblea anterior había negado los fondos para adquirir el buque, para adquirir más como las lanchas rápidas por las cuales se está haciendo las incautaciones. El tiempo da la razón al gobierno en cuanto a la ejecución de esta parte del plan porque se están viendo los resultados. Desde la implementación del Plan Control Territorial, el gobierno ha logrado la incautación de más de 25 toneladas de cocaína, valorada en más de 528 millones de dólares. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Y siempre en temas de seguridad, miles de terroristas siguen siendo capturados en todo el territorio nacional gracias al efectivo Plan Control Territorial y a la ejecución del régimen de excepción. En total, a la fecha, el número de pandilleros capturados llega a 50.851. Estos criminales ya no volverán a sembrar miedo en la población pues les esperan más de 30 años en prisión. Gracias al trabajo oportuno de las entidades de gobierno para combatir a las pandillas. El analista chileno Arturo Grandón sostiene que la guerra contra las pandillas declarada por el presidente Nayib Bukele es un ejemplo de combate a la delincuencia organizada en Latinoamérica. Son criminales, los criminales hay que tratarlos como criminales. La implementación del régimen de excepción para exterminar a las pandillas ha sido acertada, sostiene este analista en temas de seguridad. Los resultados obtenidos como las masivas capturas y la reducción de delitos dan la razón al gobierno de El Salvador luego de la declaratoria de guerra contra estos grupos terroristas. Nos demuestra de que efectivamente si se trabaja en forma mancomunada el gobierno, el poder judicial, el Congreso y las policías en conjunto también con las Fuerzas Armadas tenemos el resultado espectacular que se está viendo en El Salvador. Considera que el liderazgo del presidente Nayib Bukele en el combate a la delincuencia organizada marca un modelo a seguir para otros estados que por años han luchado contra fenómenos similares a las pandillas. Esta redada y este plan del gobierno del presidente Nayib Bukele nos parece cierto un muy buen ejemplo para toda la región. Ese resultado asegura que permitirá en el corto plazo el desarrollo que debido a la situación de inseguridad se le negó al país. Si aumenta la seguridad, si existe una estabilidad social, si existe una estabilidad política en el país, la gente, los grandes inversores, las empresas van a llegar a poner sus empresas en El Salvador. Afirma que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido el único capaz de atacar frontalmente y con herramientas legales a los grupos criminales en El Salvador y que los resultados confirman los éxitos de esas medidas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador Si llegaste hasta aquí, te damos las gracias por quedarte hasta el final. Nos encantaría que sigas mirando nuestros próximos contenidos. No olvides darle like, suscríbete, activando la campanita. Nos despedimos y nos encontramos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!